Bueno, hoy día parece la verdad que el día está bastante tranquilo, no hay malhechores, no hay ladrones y no hay nadie que intente destruir la tranquilidad de este pueblo, de esta villa colorida. Así que vamos a seguir trabajando como policía porque hoy nos tocó, la verdad, no hay muchos policías el día de hoy, así que vamos a seguir trabajando y a ver por el bienestar de esta villa colorida. Por cierto, hola Gregorio Gorgori, ¿cómo estás? Hola Mora, ¿cómo estás? Este, ¿qué pasa? Nada, vení aquí a saludarte que acabo de ingresar para tener mi día de policía, mira, estoy con mi arma y con mi traje de policía para los malhechores, así mira. Ay, perdón, se me encapó la bala. No, no te preocupes Mora, ay, tú siempre tan tonta, pero está bien, ¿qué es lo que vas a hacer ahorita en este momento? Ah, pues, morita, la verdad, como está todo tranquilo y no hay llamadas de emergencia ni nada, yo creo que voy a hacer el papeleo arriba y a ver si algo, si algo, no sé, si algo sucede, ojalá no suceda, ¿sabes? Pero imagínate que suceda, entonces tengo que estar arriba, avanzar el papeleo y luego estoy preparada. Eh, hostia, ok Mora, este, nos vemos, te veo luego. Ok, Gregorio, adiós. Ay, chicos, vamos al segundo piso, a mi escritorio. Y, ay, no me puedo sentar, ahora sí. Vamos a avanzar el papeleo del día de hoy. Eh, pa, 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 pa. Hola, Gregorio. Eh, ¿qué pasó? Eh, necesito ayuda. Eh, son unos días que no sé nada del club y ahí. Oh, no, no, vengo. Eh, sí, sí, en el segundo piso está Mora. Ve por ella, ella te va a ayudar. Uy, escucharon eso, chicos, creo que fue Bingo, creo que es la voz de Bingo. Eh, sí es Bingo. ¡Es Mora, es Mora! ¡Bingo! ¿Qué pasó? Qué bueno que estás a gusto trabajando. Es que necesito tu ayuda para algo, ¿no? Hace días que no sé nada de Blue. ¿No sabes nada de Blue? Sí, no, 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 no sé, está, está desaparecida. Tengo miedo de que le haya pasado algo y no sé qué hacer. Desaparecida. Pero asegura que está desaparecida, quizás se fue a jugar un ratito y no te dijo, ¿sabes? No, no está, no lo encuentro por ningún lado. Está bien. Si tú dices, a ver, déjame buscar un poco de las datas de aquí, papá, papá, papá. Y sí, según las cámaras del pueblo, parece que no lo han visto hace unos, bueno, está registrado hace unas horas. Así que ven, baja por favor y voy a ayudarte a eso. Eh, Gregory, escúchame, tenemos una emergencia súper emergencísima y es que Bluey no aparece. Entonces voy a ir con Bingo y vamos a tratar de buscar y solucionar este tema, ¿ok? Está bien, Mara, no te preocupes. Y Bingo, tú tampoco. Vas a ver que Bluey la vamos a rescatar rápido. ¡Adiós, Gregorio! ¡Adiós, Gregorio! Oye, 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 Bingo, Bingo. Bingo, por cierto, Bingo, antes de buscar a Bluey, vamos a hacer un reto de likes. ¿Cuántos likes para el día de hoy, Bingo? 300. 300 likes para el día de hoy, chicos. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. La palabra va a ser búsqueda. Si lo ponen en los comentarios les daré un corazoncito. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a intentar buscar a Bluey con mucho cuidado y todo eso. Tú algo más que nos quieras decir, que quieras hacer o algo así. Sí, sí, sí. Te iba a decir, hice unos carteles de búsqueda para Bluey. Te iba a preguntar si podría poner una carta. Ah, no, sí, claro. Ponlo, ponlo, ponlo. Siempre hacemos eso. Siempre ponemos esos carteles por si acaso alguien en el pueblo haya encontrado a la pobre Bluey. Y nos diga rápidamente su paradero. Porque, ay, no, que tice sería... ¡Oh! ¡Qué bien te quedó! Eso, gracias. Estoy trabajando en la... Ah, bueno. Pero mira, mientras que tú pones más carteles por ahí y todo, déjame preguntarte algo. Lo primero que se tiene que saber es... ¿Qué hiciste tú el... ¿Cuántos días dices que te le perdí a Bluey? Dos. Dos días, ok. Entonces, ¿tú qué hiciste hace dos días? Coméntame. Eh, 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 es que estoy ocupada. Estuviste ocupada, pero ¿qué estuviste haciendo? Es que estaba tratando de batir un récord en un juego que estaba jugando. Y esa misma noche estaba con Bluey y él estaba viendo su... Ah, entonces estabas distraída, literalmente, tratando de batir un récord. Y Bluey, la última vez que la viste... Mira, sigue poniendo... ¿Qué sé yo? Acá en el árbol, mira. Y la última vez que viste a Bluey y eso... Eh... Explícame. ¿Qué es lo que estaba haciendo ella la última vez que la viste? Estaba viendo su sello. Y lo último que sé es que me dijo que se iba a ir a comprar... Perdón. Estoy mandando de agarrar. Se iba a ir a comprar unas bolsitas y una sola para tomar. Y se iba viendo su sello. Y después no supe nada más de él. Mmm... Se fue a comprar golosinas y soda. Eh... Puede ser que se ha ido a la tienda de golosinas, justamente. Sí, 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 sí. Vamos a hablar aquí. Oh, mira, justo está Remy. Remy, buenos días. Justamente queríamos hablarte porque venimos a... Uy, no, perdón, la pistola no. Venimos a preguntarte que si sabes un poco del paradero... Eh... Del paradero aquí de... De Bluey porque hace ya... Sí, ya hace días no sabemos de Bluey. Y pues queríamos saber si... Si vino acá a comprarte alguna soda, golosina. Porque, bueno, la última vez que aquí Bingo nos dijo, Bluey había venido acá. Ay, claro que sí. Ah, vino por aquí. Ah, por aquí vino Bluey. Nos compró una soda y también, este... Unos dulces, este, ¿verdad? Ah, entonces vino por aquí. Ok, entonces teníamos la... Teníamos la certeza de que estuvo por estos lares. Y, y, Remy, este, aparte de que te compró todo eso, la viste rara, viste que no sé... Ya es algo diferente. Algo diferente. ¿Te dijo a dónde iba? ¿Te dijo a dónde iba, así? Eh, sí, claro que sí. Este, creo que joché algo de que... De que se iba a comprar algunas frutas, aparte de lo que compró acá y no sé, ¿sabes? Mmm... Frutas. Ok, muchas gracias, Remy, por toda esa información. La verdad nos ayudaste bastante, ¿sí o no, amigo? Sí, 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 nos ayudó bastante. Muchas gracias, Remy. Le iba a preguntar si podría poner un cartel afuera del negocio. Claro, claro. Tú tranquila. Pon lo que quieras. La verdad es que en estos momentos todos somos solidarios para que Bluey venga pronto, ¿sabes? Así que no te preocupen, chingas, cualquier cosa yo les aviso. Ay, gracias, Remy. Gracias, señor. Vamos, Bingo, vamos, Bingo. Corre, 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 corre. Ay, bueno, vas a poner los letreros. Ay, ok. Ya sabemos, ya tenemos un dato que estuvo... Bueno, estuvo comprando aquí en Remy sus dulces y su bebida para sus películas. El otro dato que puede hacer dijo que compró frutas. Oh, ya sé. Si compró frutas, entonces lo compró en el mercado de frutas, obviamente. Mira, puedes poner acá mi casa. Un letrerito si quieres. Ya, mira. Así. Uy, ahí no. Eh. Ahí está perfecto. No. Aquí está. Eh, aquí. Para que se vea mejor, Bingo. Ahí está, ahí está. Hay que tener los letreros. Mis carteles, yo elijo los lugares. Eh, mi casa, yo elijo dónde. Mira, ahí queda precioso. Mira, aquí ponen otro letrero por aquí en la puerta. Acá, acá. Aquí en la casa de André. Eso, ponla ahí, ponla ahí. Ahí está. Dale, Bingo. Pon ahí y vamos rápido al mercado para preguntar si es que saben el asunto o no saben el asunto. Corre, 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 corre. Que acá no se puede poner nada porque no hay nada. ¿Quién sabe? Vamos, vamos, vamos. Mira, acá puedes poner otro letrero. Venga, te pongamos un Naka. ¿Dónde? Ahí. Ahí. No quieres un Naka mejor. Es que ahí no se diferencia mucho. Ahí seguro. ¿Seguro, Bingo? Bueno, por ahí, Bingo. No pasa nada. Ni carteles, ni lugares. Ya, tenemos que encontrar a Bluey. Ven, ven, ven. Corre, corre, corre. Sígueme, sígueme. Ay, ojalá Bluey esté bien. Y no pasa nada. Tenemos que ir rápido. Oh, mira. Acá hay un aldeano. Hay que preguntarle al aldeano. Aldeano, aldeano. Escúchame. Aldeano. Aldeano. Hola, hola. Estamos acá porque queremos preguntarte si una perrita azul llamada Bluey ha venido aquí y ha comprado frutas. Bueno, tu puesto no es de frutas, pero no sé si has visto que ha venido y ha comprado algo. Ah, claro que sí. Bueno, bueno, policía, escúchame. Aquí ha venido hace un rato, bueno, unas horas, una perrita chiquita a comprar frutas aquí en el puesto de adelante. Bueno, el de costado. Y la verdad es que estaba muy feliz y así. ¿Pero por qué? ¿Por qué me preguntas todo eso? Ay, porque se los ha perdido. Se los ha perdido. Y no sabemos dónde está. Sí. Bueno, yo lo único que les puedo decir es que escuché que se iba a hacer un cambio de look. Entonces puede ser que esté en la tienda donde se hace manicure, el cabello y todo eso, ¿sabes? Puede ser. Muchas gracias, Aldeano. Gracias por la información. Tenemos que ir rápidamente. Mago Tiendero. Mago Tiendero. Ya que estamos por aquí y tú sabes todo, todo. Queremos preguntarte si confirmas, si confirmas que ese, bueno, no voy a poner un cartel. Si confirmas que Luis se fue allá a la tienda a hacerse esto de cabello y así. Eh, Mora, yo creo que, a ver, déjame revisar un poco los datos que tengo, la información que me dan. Y hoy, bingo, por favor, no pongas tantos carteles. O sea, muchos, ¿está bien? Poco, digo, poco. Espero una buena cosa. Espero una buena cosa. Ok, no pasa nada. Pero bueno, diciendo, volviendo al tema, ya revisé. Y la verdad es que si confirmo lo que les dijo ahí, el Aldeano está en el local, en la peluquería, chicos. Así que, si van corriendo, puede ser que la encuentren. Aunque eso creo que fue hace horas. Igual, sirve mucho Mago Tiendero. Sí, muchas gracias. Vente, vengo. Muchas gracias. Corre, corre, corre. Ya le llenaste ya todo ahí de... Se busca. Por una buena causa. Por una buena causa, dices. Mira, vamos ahí, vamos ahí, vamos. Corre, 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 corre. Ay, no puede ser. Me dolen las patitas. ¿Te dolen las patitas? No me dan, no me dan. Ahora me ayudan. ¿Por qué será? Porque me quedé quieta. Ay, mira. No, no, no. Ay, digo, vamos a ver si encontramos rápidamente a... A Bluey. No, a ver si está acá. No puede ser. No está aquí. Digo, no. Pongamos un cartel. No, no. No, no. Pongamos todos los carteles, chicos. No sabemos dónde está Bluey. Y la estamos buscando sin cesar. Pero por más que le preguntemos a todo el mundo, parece que no aparece más. ¿Dónde estará? Chicos, así que por favor dejen su like y suscríbanse para ver si así recuperamos a Bluey.